¡Suscríbete al canal! Han habido partidas muy interesantes y muy reñidas entre Sirio. Creo que ha habido una gran diferencia entre los equipos. Creo que Vizcos y nosotros estamos a otro nivel. ¡Ay, perdón, te lo creo! De igual manera se lanza Sismile. A ver si Pakas le puede hacer frente a Dat. Viene el bailecito por parte de Panday. ¡Ay, ay, ay, Dat! ¿Dónde te metiste, los genios malvados? Realmente son viles esta vez. Y terminan asesinando a cuatro miembros de Los Cuervos. A ver, porque solo queda, bueno, solo quedaba la abuelita. Acaba de revivir Venkas. Y Vultini se sigue y sigue presionando. Cuidado, ojito, se lanza Whisper. Atrapa acá de Ismar. No me lo creen, me lo voy a hacer, me lo matando. ¡Ay, ay, ay! La lucha suave lo termina protegiendo del exner. Ojito con Panda de igual manera. Y creo que también durante todo el torneo hemos sido muy estables en función a las prácticas. Hemos sido muy constantes. Prácticamente desde que empezó la Liga no hemos tenido un solo día libre. Incluso sábados y domingos escrimiábamos. Hemos estado full. Y creo que ese es el resultado de esfuerzo, de constancia y de entender por qué somos fuertes y entender en qué nos pueden atacar. Van a ser grandes partidas. Somos los mejores equipos de Sudamérica. Y que les vamos a dar un gran espectáculo. Muy bien, creo que todos presentimos lo mismo. Tenemos ahí ya rápidamente la fase del trafa de la...